Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario que nos están viendo Este es un nuevo video del Instituto Arcano, en el cual queremos hacer un regalo a todos Es un curso de trabajo con velas, con veladoras mexicanas, con sirios Y este curso pues, fue un curso que realmente lo hicimos con el profesor Berchel allá en Los Ángeles Por la ciudad de Aplan, al lado de Rancho Cucamonga Ese video se grabó y estuvo muy, muy, muy interesante En el cual hablamos de cómo trabajar con las velas, ¿no? Cómo usar realmente los aceites, por el profesor Berchel que nos explica cómo usar los aceites en las velas Cómo utilizar las velas, cómo hacer los rituales Y es un material bastante interesante Ya tiene sus años, porque ya lleva bastantes años grabado Este curso lo hicimos en el año como en el año 2006, si no mal recuerdo Entonces, pues sin más, quien quiera ver todo el curso Quien quiera disfrutar de todo el curso Nada más tienen que ir al link que está aquí abajo de la página Ok, ahí van a encontrar un link También van a encontrar un link en la parte de acá arriba De la mano derecha arriba Que lo va a llevar a la página Y en mi página de profesorarcano.com Lo que van a hacer es escribir su nombre, su email Y pedir, ya enviar, pedir el curso Y le va a llegar a su correo Los links de ingreso con contraseña Para que ustedes puedan ver este material que realmente es de colección, ¿no? Así que, sin más, lo dejo con unos pedacitos de video Para que puedan ver de qué se trata Y disfruten, disfruten el curso de velas Disfruten lo que hablamos con el profesor Merchel juntos Que fue maravillosa esa tarde de entrenamiento Hasta luego, bye bye Antes de empezar quiero aclarar algo muy importante Que todo trabajo espiritual tiene que ser hecho en un altar Lo más importante de todo es esto No hagan trabajos espirituales con una veladora Que esta veladora yo la voy a usar Y me dijeron que es bueno para controlar Y voy a hacer un trabajo de controlar a mi marido Porque anda medio mujeriego, ¿no? Entonces le pongo el aceite de control para controlar Y le rezo a la anima Y ya la pongo ahí al lado de la cocina Y ahí funciona No Eso se lo dejamos para la hechicería La hechicería es un nivel muy bajo de vibración En cuanto a trabajos espirituales Todo trabajo necesita un altar Así que por favor Si van a hacer trabajos espirituales Tengan una mesita Una mesita en la Walmart puede valer 5 dólares Ahora quieren algo más elaborado Bueno, una mesa de esta puede valer 30 o 35 dólares Una pregunta Por ejemplo Como estás diciendo tú Poner una veladora y ponerle todo lo que lleve ¿Verdad? Ya Por ejemplo Entonces si la pongo Por decir Al lado del televisor Donde está una ¿Cómo se llama? Ok Muy buen Sí, sí Ahí la pone ahí ¿Le va a funcionar? Pregunta usted Sí No le va a funcionar Primero que nada Traten de sacar todas las cosas electrónicas Fuera del altar Por eso cuando hacemos limpias Creo que primero sacamos Que se saquen el celular Que se saquen el eluje Toda cosa electrónica No interfieran las vibraciones del altar ¿No? Ok 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 Les habló el profesor de los fluidos ¿Quién? ¿El usted? Fluido se le llama a una A una este A un líquido que preparamos aquí en el instituto Que es para limpiar la mala energía Que pueden traer las velas Este es como una pequeña Eh Limpieza espiritual que se hace a la vela Y ese mismo Fluido sirve también para Despojarse uno de toda la mala vibración Cada vez que va a hacer uno un trabajo O En su vida diaria Cuando usted no tiene su casa Y sienta Este Que traen este Mala energía Se sienten cansados Sienten este Un poco Deprimidos Probablemente Su aura Está un poco contaminada Entonces este líquido Que es alcohol Con Un crudo Romero Y sal Todo mezclado en la licuadora Se le llama Fluido Que es para Descargar este La mala energía Que pueda traer La mala energía ¿Ruda, romero? ¿Ruda, romero? ¿Ruda, romero, sal? Y alcohol ¿Habría dicho este Sal ¿Al alicuador o molido? Sí, al alicuador Bueno Ah, bueno Fluido De Despojo ¿Sí? Pero Así es como Se maneja La energía ¿Sí? De De Destrucción Este Que son estos Cuatro chakras inferiores Que es la magia de baja Que tiene que ver Con todos Los problemas Que acaba El ser humano Entonces Afortunadamente Ustedes están Tomando este seminario En el sector cano Y vamos a hacer Con esta Vela Vamos a hacer Un trabajo Para deslogiar Esa mala energía ¿No? Una producción Entonces aquí le ponemos Juan Pérez Este Nacido el 25 de octubre Del 72 1972 Y luego le ponemos ¿Para qué es? Tumba, trabajo, negro Tumbar Trabajo Negro Ahí está ¿Ok? ¿Va a regresar Como Mi mamá? Sí Entonces Aquí le ponemos Un tetamatón ¿Sí? Le ponemos El tetamatón Le ponemos Vamos a poner Vamos a trabajar Vamos a trabajar Con la Santísima Le ponemos El número 13 Y le ponemos La guadaña Y luego le ponemos Santísima Muerte Ese es el papelito Digo perdón Aquí a la A la vela Aquí a la vela Le vamos a dibujar El telamatón Trabajo Para el amor Para el amor Sí Y si nunca vienen No Ese queda En un destaque Cuidado Lo que el mago pide Se le concreta Bien Trabajo Para el amor En primer lugar Quiero aclarar Algunas cositas Que creo que El profesor Ignacio El barchel Perdón A mí se me queda El nombre de Ignacio Ya le ha explicado Sobre los chakras ¿No es así? El funcionamiento De los chakras Que es algo Muy importante Que ustedes Tienen que saber O sea Esto es extra Nosotros podíamos ser Un poco No objetivos Y le enseñamos Los puros trabajitos Y ya Y vámonos Pero Como tenemos Armas de profesor No nos podemos Dejar con Con que la vela Se pasa Y ya está Si no que queremos Explicarle tal cual Como es Por eso a veces Que Que es más importante Yo sé que Se hace larga La clase Pero ya se explica Los chakras ¿No? Entonces El ser humano Tiene diferentes tipos De puntos energéticos O más conocidos Como chakras ¿No? Que cada chakra Va a trabajar Para una determinada Circunstancia En la vida De cada uno De ustedes Ok Perfume de la Santísima Que es mío Entonces Ah, le echa la loción De hecho De él o de humo De humo No, esto es de la Santísima De la Santísima Al futuro endulzamiento Que estoy haciendo Si tiene una foto De la persona Métena también Ya Bien Ese endulzamiento Endulzar Ok Y aquí vamos Miel Bien Entonces Yo hago una pregunta Este es un abre caminos Ustedes lo ven Este es un intranquilo Este es un atrayente Si ustedes se fijan En el color del abre caminos Si Es un colorcito Como doradito O amarillo Si ustedes se fijan En el intranquilo Es un color rojo Si ustedes se fijan En el atrayente Que es igual El de Ben Ami También es rojo Yo me pregunto ¿Qué tiene de especial Este aceite Que es para el amor? Si Nada Pero la gente No está en paz No está Siente que algo Le falta a su magia Si no le ponen Este aceitito Y este aceitito Así como lo ven Es muy caro Yo me acuerdo Andaba en las botánicas Porque tenía yo A abrir los magos Parece que valía Un dólar de fracción Parece que ahorita Está como el 12 y algo ¿No sabes? 2.50 2.50 Esto 2.50 Cuando aquí tenemos Tenemos la botella La botella De De aceite Si 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 Esa botella De aceite De 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 ¿Qué? De aceite De oliva De oliva Puede ir uno A la narinain Y se trae Esta botella Por 99 centavos Y esta botella Te va a durar Como un año Si Y lo único Que necesitamos Es Miren Prácticamente aquí Este aceite de oliva Extra virgen Si Y tiene un colorcito Como doradito Como amarillito Entonces esto ya Es un abre camino Si Porque lo que pasa Es de que la gente Cuando va y compra Adquiere El Benamib Porque va a ser Un Va a preparar Una vela De Este De un endulzamiento De una velación De una veladora Benamib Necesita El aceite Benamib Necesita la miel Necesita Azúcar Candy Necesita miel Bruja La que le decía El profesor Esa miel Este Rosita O roja Que venden En las botánicas Y que tiene que ir Aquí Si Miel Bórax Miel De Inglaterra Garrapata Aceite de garrapata También Es un extracto Lo tienes que sacar Con una Con una jeringa Y le viertes Aquí 3, 4, 5 gotas Y tiene que llevar Todo eso Porque el librito Dice Que este Es el endulzamiento Perfecto Y esto Es aceite mineral Le ponen aquí Colorante amarillo Porque el abre caminos Tiene que manejarse Con el calor amarillo Con el color dorado Que es para los negocios Y para la apertura De caminos El atrayente Que es Benamib Tiene que ser color rojo Entonces Aquí nada más Te venden El color El único Que tiene 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 poder El color ¿Si? Que es la vibración Energética De El color Del amor ¿Si? El abre caminos Juega nada más Con la vibración Del color amarillo Porque su vibración En cromoterapia El amarillo Es prosperidad Entonces Todo lo que tú Pagas 2.50 Por uno solo Pero vamos a suponer Que tienes Al mes vas a hacer Una de abre caminos Para la prosperidad Vas a hacer del amor Y vas a hacer para la salud Nomás en un aceitito Vas a gastar Más de 30 O 40 dólares Porque dice usted Que vale 2.50 2.50 Ok perfecto Entonces Esto no sirve Para nada ¿Si? Esto nada más Es Aceite de petróleo Que es Este El aceite mineral Un poquito De perfume ¿Si? Y ya El color Y todo ¿Si? En cambio Cuando vamos a preparar Una vela ¿Dónde está el aceite de oliva? Aquí está Muy bien Por aquí hay un vasito Vamos a poner Aceite de oliva Que es el mejor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video